Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace tiempo prometí que iba a hacer un gran capítulo, que iba a ser una fusión entre idiomas que me encantaría aprender y que no son tan conocidos, etc., y historia de la ciencia. Iba a hacer esa fusión especial entre lenguas particulares del mundo y historia de la ciencia. Entonces, ¿cuál es este idioma? Este idioma es el idioma siríaco, que es un idioma que desafortunadamente, a pesar de su importancia histórica, sigue bastante desestimado y es muy poco conocido en el público. Y me parece que es una pena porque la importancia del siríaco es tremendísima, tremendísima. Y a lo mejor podéis pensar, vamos a ver, ¿el siríaco este qué es? ¿Viene de Siria? ¿No viene de Siria? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues todo esto vamos a hablarlo ahora mismo. Aquí lo primero que vamos a hacer es ubicar un poco este idioma. Este idioma, ¿de dónde viene? ¿Viene de Siria o no viene de Siria? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Las lenguas semíticas son una rama bastante amplia dentro de las lenguas afroasiáticas, que es un grupo, es una familia de lenguas como la familia indoeuropea o la familia túrquica. Las lenguas afroasiáticas, como he dicho, tienen bastantes ramas. El semítico, la rama semítica es solamente una de ellas y a su vez la rama semítica se divide en otras subramas. En este caso tendríamos la rama meridional, tendríamos una rama central y tendríamos una rama oriental. En la rama meridional tendríamos lenguas como el guéz, tendríamos lenguas como el amjárico y tendríamos lenguas como el tigrilla. Todo este grupo de lenguas estaría hablado de lo que sería el cuerno de África, esa parte en la que el pico de la península arábiga choca con el norte de África. Toda esa zona, esa parte africana donde estarían hoy día Etiopía y Eritrea es donde están ubicadas básicamente estas lenguas. Después, en el grupo central tendríamos la que ha acabado siendo la rama principal de las lenguas semíticas. Aquí tendríamos lenguas como el árabe y lenguas como el hebreo, pero tendríamos otras lenguas importantísimas como vendrían a ser el púnico, el fenicio. Y después, en la rama oriental tendríamos lenguas como el acadio y la lengua que vamos a hablar hoy, que es el siríaco, que a pesar de estar en una rama diferente dentro de las lenguas semíticas, tiene un parecido grandísimo con el árabe y con el hebreo. De hecho, si conocéis el árabe y si conocéis hebreo, o si conocéis una de las dos lenguas, el siríaco os va a resultar tremendamente fácil. Porque tiene una dinámica muy parecida a otras lenguas semíticas y, por tanto, si conoces una, es muy probable que el siríaco te resulte fácil de aprender. Y atención, para los que estén interesados en aprender esta lengua, incluso antes de que cuente por qué es tan importante, porque a lo mejor sois unos frikis de la lengua, hay bastante material, hay por lo menos dos manuales en condiciones. Voy a citar los manuales abajo por si queréis buscarlos por ahí. Yo, por arte de magia, los he encontrado en Google, porque estas cosas están flotando en el aire y los que les gustan las lenguas saben cómo encontrar estas cosas, así que os animo a echarle un ojo a estos manuales si os interesa esta lengua. Estos manuales vienen, uno de ellos por lo menos viene con un audio que yo he encontrado por ahí en un grupo de Facebook, así que os animo a bichear si os interesa esto. Y os animo tremendamente a que bicheéis un poco esto, a que lo busquéis en Google, o miréis la página de Wikipedia, aunque sea os informéis un poquito, porque es una lengua fascinante. Es una lengua preciosa además, que suena genial. Y ahora vamos a pasar un poco a la historia. ¿Por qué? ¿Por qué esta lengua es tan importante? La lengua siríaca se vuelve una lengua importantísima entre los siglos III y VIII. ¿Por qué? Porque se convierte en un puente de transmisión entre la sabiduría griega y el mundo árabe. Es decir, en este capítulo de la historia de la ciencia al que muchas veces aludimos, este paso del conocimiento entre la Grecia tardo-antigua y este califato abasí, esta casa de la sabiduría, es un camino muy largo y ese camino no es Atenas-Bagtag. No, fuera, está muy lejos de ser así. Es un camino mucho más largo, es un camino mucho más tortuoso, y ese camino va a pasar por muchas fases y una de esas fases precisamente va a ser este capítulo intermedio entre el griego y el árabe, que va a ser el siríaco. Esta lengua se había convertido en el siglo, a partir del siglo II, a partir del siglo III aproximadamente, con la traducción de lo que es la Biblia, lo que serían los evangelios y el Antiguo Testamento. Estos escritos pasan al siríaco y se convierten en lo que se llama la pesita, que lo pondré por aquí, pondré también algún enlace a la Wikipedia acerca de la pesita, porque merece la pena echarle un ojo y ver un poco, examinar un poco por vuestra cuenta la lectura, la historia de esta traducción, etc. Es una de las primeras lenguas a las que se traduce todo lo que sería el corpus bíblico, una de las primeras lenguas, el siríaco. La zona geográfica, que no he hablado de eso, de importancia, ¿cuál es la zona geográfica? El siríaco se desarrolla particularmente en este mundo fronterizo entre el Imperio Persa y el Imperio Romano, en lo que sería esta alta Mesopotamia, y tiene básicamente tres puntos claves, o cuatro puntos claves, mejor dicho, que van a ser históricamente importantísimos. Uno de ellos va a ser Nisivis, uno de ellos va a ser Edesa, Antioquía y Jarrán. Estas cuatro localizaciones, como veis, están en esta parte de frontera entre el mundo, el Imperio Romano y el Imperio Persa. Hoy día estarían incluidos dentro de Turquía, en esta zona de frontera entre Turquía y Siria, sigue siendo una zona altamente conflictiva y altamente fronteriza, sigue siendo ese paso entre dos mundos. De nuevo, esta es una zona, el pueblo siríaco, o también asirio, o también se ha llamado arameo, toda esta zona, es una zona que tiene una raigamber cristiana altísima. De nuevo, es uno de los primeros pueblos que traduce los escritos bíblicos al siríaco, produciendo lo que hemos dicho antes, la pesita. Bien, esto va a generar toda una tradición literaria en lengua siríaca, se va a generar poesía mística en lengua siríaca, se va a generar toda una literatura en lengua siríaca, y ahora mismo vamos a dar algunos nombres importantes, pondré algunos enlaces también en la descripción, por si queréis echarle unos a estos personajes. Estos personajes van a ser, digamos, van a componer ese siglo de oro, por lo que podríamos decir que sería el siglo IV, siglo V, eso sería como el siglo de oro de la lengua siríaca. Entre estos grandes nombres, porque hay muchísimos, podríamos citar Narsay, Jacobo de Edesa, Severo de Antioquía, Pablo de Edesa e Isaac de Nínive. ¿Por qué hay tantos cortes entre los nombres? ¿Por qué he tenido que mirarlos porque no me los sabía de memoria? Porque soy así, porque no me sé todos estos nombres de memoria, no es mi especialidad la literatura siríaca. Yo soy más de la parte de la historia de la ciencia, pero es importante mencionar que esta edad de oro de la literatura, lo que va a hacer va a ser también asentar la lengua siríaca como una lengua de culto, como una lengua importante dentro del cristianismo, como una lengua que está legitimada en el mundo oriental, va a considerarse como una parte esencial de la cultura. De hecho, tenéis que pensar que, por ejemplo, para que os hagáis una idea del nivel de importancia que tuvo esta lengua, el siríaco fue llevado junto con los textos nectorianos. El nectorianismo es una rama del cristianismo que se separa de lo que sería el cristianismo oficial o de lo que se va convirtiendo en el cristianismo oficial a partir del siglo III. El nectorianismo se separa, se queda fuera, Nestorio es expulsado de la iglesia y se va a generar todo una iglesia nestoriana, una iglesia siríaca oriental que va a extenderse por todo Oriente y que va a llegar incluso a los confines de Mongolia. De hecho, el alfabeto mongol tradicional, que es un alfabeto sovdiano adaptado, está basado en el siriaco. De hecho, nada más que os basta coger el alfabeto siriaco, que pondré alguna imagen aquí del alfabeto siriaco y el alfabeto mongol, y os vais a dar cuenta de que el alfabeto mongol es básicamente el alfabeto siriaco, pero escrito de arriba a abajo en lugar de, como en árabe, de derecha a izquierda. Así que, con esto, os hacéis una idea no solamente de la importancia que tenía en la región, sino de la importancia que llegó a tener en su momento. Hay que tener en cuenta que todavía, cuando Gengis Khan, en el siglo XIII, surge de Mongolia, hay todavía nestorianos en la zona, y cuando Marco Polo viaja por toda esa zona, todavía hay cristianos nestorianos. Es decir, el nestorianismo había llegado a toda esa zona, y había el cristianismo, había esta variante oriental del cristianismo, había alcanzado todo lo que era el Asia Central, extendiéndose, precisamente, entre otras cosas, gracias al siriaco, gracias a que no solamente ya como lengua siriaca, sino incluso el alfabeto siriaco se había aplicado a otras lenguas, como es el caso del mongol, que cogió el alfabeto siriaco y lo adaptó. Os estaréis preguntando también, ¿es diciembre? ¿Vas en manga corta? Sí, es diciembre, voy en manga corta, hace un tiempo de la hostia, todavía puedo irme a bañar a la playa. Es impresionante, y se está yendo la luz, tengo que darme prisa para acabar con todo esto. Se empiezan a traducir muy pronto bastantes obras al griego. Hay que tener en cuenta que no solamente el siriaco va a... que todas estas escuelas y que el siriaco va a ser una lengua particular del mundo cristiano, es una lengua que también va a estar ligada a parte del paganismo que quedaba en la zona. De nuevo, es una zona de frontera, es una zona donde... es una zona que estaba siempre a medias entre el imperio romano y el imperio persa. Es una zona que, por tanto, tenía ese lugar ideal de ser una especie de dimensión aparte donde podían preservarse muchas cosas. Y hay muchas tradiciones paganas que se ha conservado. Y, de hecho, ahí están los sabeos. Os recomiendo que le echéis un ojo a quiénes son los sabeos. Están mencionados en el Corán. Son todo un misterio. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Posiblemente estén ligados a tradiciones paganas locales, posiblemente estén ligados a toda esta escuela de neopitagorismo, neoplatonismo, alquimia, etcétera. Todo ligado a esa zona que escapaba un poco del poder del imperio romano que se estaba convirtiendo ya en este poder que era puramente y estatalmente cristiano, por decirlo así. El cristianismo se vuelve religión oficial, pero esta zona un poco se va escapando de esa dinámica. Y ahí se conservan esas tradiciones todavía paganas, igual que hay en otros lugares del imperio, también fronterizos, se conservan. Bueno, echadle un ojo a quiénes son los sabeos. Os dejaré algún enlace abajo para que veáis quiénes son los sabeos. Es una cosa interesantísima, particularmente ligados a la escuela de Jarrán, que es una de estas escuelas que, de nuevo, empiezan a traducir obras clásicas griegas de filosofía, especialmente al siríaco. No solamente de filosofía, se traducen cosas de medicina, se traducen cosas de astronomía, se traducen cosas de matemática. Hay todo un mundo de traducciones y este mundo de traducciones va a llegar a su época también dorada, en el siglo VIII, siglo IX. Ahora bien, dentro de este capítulo que está ya más cercano a lo que sería el tópico de historia de la ciencia, nombres, nombres importantes, gente, pero estos, los siríacos, estos, ¿quiénes eran? Nombres así, dime a alguien que no sea un poeta o algo de esto, científicos importantes. Después vamos a hablar en concreto de cuatro personajes que son imprescindibles en la historia de la ciencia y no solamente ya por ser este puente, por ser estas cuatro personas importantísimas en la transmisión del conocimiento clásico griego a través del siríaco para después acabar en el mundo árabe, no solamente tienen valor como puentes, por decirlo así, de la sabiduría, también tienen valor en sí mismos por ser los cuatro de ellos, cuatro grandísimos investigadores, los cuatro capaces de generar su propio pensamiento y, desde luego, intelectuales de primer nivel. Vamos a empezar por el primero de ellos, Junain Ben-Ishak. Junain era un nestoriano, es decir, era cristiano nestoriano, de nuevo partícipe de esta rama oriental del quinceanimo que había sido expulsada del cristianismo mainstream que había en el mundo mediterráneo. Junain era un cristiano nestoriano y particularmente estaba dedicado a la medicina. Escribió un tratado de oftalmología y, además de eso, escribió, por supuesto, dedicó a traducir obras clásicas, particularmente obras de medicina y, además, o sea, fijaos, no solamente era un crack en medicina, sino que, además, era un políglota. Así que es toda una inspiración. Este señor hablaba persa, hablaba griego, hablaba siriaco y hablaba árabe. Toma ya, toma ya, trágate esa. O sea, impresionante. De nuevo, un crack. Merece la pena echarle un ojo. Pondré algún enlace por aquí. Echarle un ojo para que veáis quién es Junain Ben-Ishak. Pasamos ahora mismo a otra máquina, nada menos que su hijo, Ishak Ben-Honain. Ishak Ben-Honain. Esta era otra máquina que hablaba también un número de lenguas importantísimo, las mismas que su padre en particular. O sea, que ya, bueno, nada más que con hablar griego clásico, el árabe y el persa, ya te das con un cantón los dientes. O sea, además, habla siriaco ya es la hostia. Bueno, ¿a este señor qué le iba? A este señor le iba la astronomía. Se dedicó en particular a traducir textos de Ptolomeo y a traducir, o sea, traduciría lo que es el almagesto de Ptolomeo. Bueno, o sea, lo que acabaría siendo conocido como el almagesto de Ptolomeo. Y además de eso, tradujo obras matemáticas. De nuevo, otro personajazo que hay que aprenderse. Y ahora pasamos al que es uno de los máquinas más grandes de este universo, que es David Ben-Kurra. Bueno, vamos a ver. David Ben-Kurra es un máquina, ¿vale? Es un máquina de la hostia. Es uno de estos grandes científicos que, ¿por qué la gente no conoce? ¿Por qué la gente no tiene tatuada la cara de David Ben-Kurra? No lo sé, no lo sé. La gente lo flipa cuando le hablas de, yo qué sé, historia de la ciencia y la gente piensa en Galileo, en Copérnico, y la gente no piensa en David Ben-Kurra. Cuando precisamente Copérnico cita a David Ben-Kurra en su propia obra. ¿Por qué? Bueno, porque este tío era un máquina. Vamos a ver. Este señor es el primer reformador del sistema tolemaico. Es, nada más que con eso ya tendría que tenerlo como en un pedestal. Es una de estas primeras personas que cogió a Ptolomeo y dijo esto no es suficiente, hay que mejorarlo. David Ben-Kurra construyó y optimizó el sistema de Ptolomeo y no solamente eso, sino que escribió tratados acerca de prácticamente todas las ramas. Tiene obras originales de álgebra o obras originales de geometría. Tradujo la geografía de Ptolomeo, tradujo obras matemáticas de Arquímedes, y no solamente eso, sino que es un señor que calculó el año sidereo con una precisión brutal. Es precisamente en este cálculo de lo que sería el año sidereo donde Copérnico se apoya en David Ben-Kurra. Hay que tener en cuenta que David Ben-Kurra, siendo un señor perdido ahí en medio de la Alta Mesopotamia, consiguió calcular el año sidereo con un error de solamente unos segundos. O sea, es brutal. Solamente con eso ya es la hostia. Pero bueno, además de esto hay que... O sea, no solamente es un reformador del sistema tolemaico, no solamente era uno de los grandes intelectuales de su época, no solamente era un gran traductor, sino que además era polílota y todas estas cosas. Y en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si es que era la hostia. En fin, bueno, se me ha hecho el vídeo larguísimo. Esto ya es como demasiado, se está haciendo de noche, no hay luz. Y en fin, que me quiero ir a la playa a bañarme o algo porque todavía queda como dos rayos de luz, así que me voy a ir. Pero por favor, echarle un ojo a los enlaces que deje abajo. Si queréis saber más de toda esta etapa de la historia, dejadlo en los comentarios. Yo creo que merece la pena. Aunque no haga más vídeos sobre este tema en particular, creo que merece la pena que le echéis un ojo por vuestra cuenta porque hay que ser conscientes de estas etapas de la historia. La historia está llena de capítulos riquísimos, de capítulos que son muy poco conocidos y que son interesantísimos. todo este mundo fronterizo entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, todo este cristianismo oriental que se extiende hasta Mongolia, todas estas cosas son capítulos también no solamente de la historia general sino en particular de la historia de la ciencia que son imprescindibles conocer y que desafortunadamente la gente no está al tanto de ello. Y hay muy poco en español. En español hay muy pocas cosas para enterarse de todo este mundo. Casi toda la bibliografía con la que yo me he encontrado está en inglés o está en francés o está en alemán. Hay muy poco que esté en español. Hay que contribuir. Nosotros, los hispanohablantes, hay que contribuir a esto y la mejor manera de contribuir a esto es demandar, demandar más. Por favor, dame más siríaco, dame más siríaco, dame, háblame más de estas cosas. Que se publiquen libros, que salgan investigaciones, que salga más gente, que sepa más hablar de estas cosas. Yo si encuentro la ocasión intentaré buscar alguna entrevista que pueda hacer alguien que sepa más que yo sobre todas estas cosas porque es un capítulo que es fascinante, interesantísimo. Así que, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, comentad, dejadme qué capítulos, qué cosas os gustaría saber para la siguiente historia. ¿Os interesa la lengua? ¿No os interesa la lengua? ¿Os ha interesado esta parte histórica? ¿No os ha interesado? Decídmelo en los comentarios y nos vemos muy pronto cuando me termine el siguiente rayo de cocaína. No respiro, nos vemos en el siguiente vídeo.